Rade, Rade, Govendara, Govendara, Rade, 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 Govendara, Rade Rade, Rade, Verso 68, Rade, Rasa Sudanidi Ah, Rade, solamente por una gran fortuna es que alguien pueda quedar absorto en meditación en tu dulce santo nombre Rada que salpica una luz trascendental del raza amoroso eso es adorado por cientos de jóvenes, chicas, adolescentes de Brash Mandala cuyos extraordinarios, bellos lilas son otra vez, una vez más están una vez más avergonzando a millones de diosas de la fortuna el título en dulce nombre Rada el comentario dice que el Padma Purana menciona que no hay diferencia entre Dios y su santo nombre y Sri Shivagoswami escribió que el Señor Supremo aparece delante de los ojos de los devotos que están untados con el ungüento del amor y se revela a sí mismo en las lenguas que están hechas de la devoción amorosa en la forma de su santo nombre por lo tanto el santo nombre auto manifiesto de Sri Rada queda automáticamente manifiesto en los corazones y en las lenguas de las más grandes almas afortunadas cuyos ojos están untados con el ungüento del amor según los autores del Raya Shastra hay tres niveles de consortes de Krishna según la suma de su amor desinteresado Shadharani Rati, Samanshasa Rati y Samartharati el usual Anilamani nos enseña que el amor que aflora de ver directamente a Hari que no es muy profundo y que es la morada del deseo por el disfrute personal es llamado Sadharani o comúnmente Rati por ejemplo en cuanto Kupya vio a Krishna pensó déjame unirme con esta joya de las más bellas entre los hombres déjame hacerlo a él que me hizo feliz por mostrarse ante mí hacerlo feliz por un rato con mi servicio este Rati aflora del deseo del disfrute personal y así es que esto es llamado amor común o ordinario el amor en el cual la dama piensa de sí misma ser la esposa del amado lo que surge por oír sobre las cualidades del amado y demás y que a veces está mezclado con deseos de felicidad personal es llamado Samanshasa Rati o amor apropiado o razonable este amor aparece en los corazones de Rukmini y otras consortes cuando escuchan sobre las glorias de Krishna de personas como Narada Muni estas consortes Samanshasa a veces piensan Krishna pasa más tiempo con alguna otra reina que parece que lo ama más y pasa menos tiempo conmigo si yo pudiese comportarme con la misma experiencia amorosa que esa reina entonces también voy a poder capturarlo como hace ella y cuando esos pensamientos afloran el amor queda mezclado con un deseo de disfrute personal y pierde algo de su profundidad después está el amor que es muy especial y está totalmente unido con Rati y que consiste de un deseo puro de complacer a Krishna en un hombre a ese amor se le llama Samarta o amor capaz este amor no depende en ver primero o escuchar primero sobre Krishna hace que la consorte se olvide todo sobre su honor su familia su paciencia y no puede ser mezclado no puede estar mezclado con ningún deseo personal cuando el amor se hace más profundo se convierte en Mahabhav acá usan la palabra Eva en sánscrito que significa que la aparición de Mahabhav en el Sadarani y en el Samanshasa Rati es inconcebible este Samarta Rati es la propiedad exclusiva de las hermosas jóvenes de Brindavan y es por esto que este texto dice que millones de diosas de la fortuna quedan avergonzadas por el super especial atributo de las chicas juguetonas adolescentes de Brindavan pero hasta estas gopas super especiales adoran el santo nombre de Rada sin la misericordia de Rada Krishna no puede ser alcanzado por lo tanto hasta las hermosas chicas de Brindavan adoran también el santo nombre de Rada para alcanzar la joya llamada Krishna Shripa describe en el verso 95 que hasta el señor de Gokula Shri Krishna queda inmediatamente alcanzado por la repetición del santo nombre de Rada cuando Krishna escucha a alguien cantar el nombre de Rada no solamente salva a esa persona de irse al infierno a la hora de la muerte como lo hizo cuando Ayamila cantaba el nombre de su hijo Narayan pero él hasta corre detrás del que canta para darle a él darse a él mismo completamente a ese cuando las Gopis cantan el santo nombre de Rada Krishna viene a escucharlo y les dice mis queridas Yakis quien cantó el nombre de Rada cuando escuché esto mis oídos quedaron calmos cuántos nombres hay ahí en Gokula ninguno de ellos puede agitar mi corazón como este cuánta dulzura está ahí en ese nombre llena mis oídos con dulzura y causa que su forma se cristalice en mi corazón es como si viviese en un océano de néctar ya Durandana llora todos mis deseos van a quedar cumplidos cuando yo vea con mis mismísimos ojos por la adoración del santo nombre de Rada las gopis se vuelven el objeto del total amor de Krishna Shrila Naratanda Dastakur se lamenta por aquellos que no han que no tienen amor por el canto del nombre de Rada glorias glorias al santo nombre de Rada que recibe en Brindavan y que es la joya de los lilas de Krishna el destino el destino me ha desprovisto por no permitirme oír la glorificación de Rada quien sea que se asocie con devotos de Rada y hable sobre su raza sus lilas y su amor va a alcanzar a Gana Shama Krishna pero quien sea que esté en contra de esto nunca va a alcanzar la perfección no escuchemos siquiera los nombres de esas personas el santo nombre de Shri Rada es Ati Maduram muy dulce el nombre de Dios es naturalmente dulce y está lleno de raza porque esa es la naturaleza de Dios pero una lengua que está afligida con la enfermedad de ictericia no puede saborear la dulzura de un caramelo del mismo modo una persona que contamina su corazón cometiendo ofensas no puede saborear la dulzura de este santo nombre el nombre de Shri Krishna es el nombre más dulce de Dios pero el nombre dulce de Shri Rada atrae incluso a Shri Krishna el libro Raya Sagara dice oh entidad viviente has vagado por el mundo material tanto tiempo y así has disfrutado a veces de jugo de uva azucarado o leche condensada y a veces has ido al cielo y saboreado el néctar o los labios de una damisela celestial pero decime en verdad ¿alguna vez experimentaste la dulzura de pronunciar las dos sílabas Ra Ra quien sea que trae la luz del nombre de Rada en su corazón va a quedar regado por incontables corrientes de del dulce raza amoroso la palabra prajvad significa la semilla así como una semilla contiene a un inmenso árbol del mismo modo el santo nombre de Rada también contiene todos los ítems de la práctica del manjarivá Shripat dice esta dulzura ilimitada va a quedar automáticamente revelada en los corazones en los corazones de aquellas almas grandemente afortunadas que alcanzan la misericordia de las grandes almas que están dedicadas a la adoración de Shri Mati Radarani Rada Rada nos da el Rasa el Rasa está basado en el Tatva el Tatva es la verdad espiritual y el Tatva la verdad espiritual es una base si vos vas a construir una casa primero haces la base como se llaman los cimientos y después haces una casa donde vas a vivir no vivís en los cimientos vivís en un cuarto con sábanas cortinas y demás entonces el Rasa se basa en el Tatva necesitamos la verdad la filosofía la información la base los cimientos para construir la casa los cuartos los baños las cortinas las alfombras porque no vivís en la base y nuestra naturaleza es que nos estamos quedando en la base en el Tatva y no estamos viviendo en la construcción en el edificio estamos queriendo vivir en la base eso es lo que nos está pasando si estamos en el Tatva es porque estás en la base todavía no hiciste la casa y querés vivir en la base o en el Rasa Rasa es el lugar donde vivir es la casa y la base es el Tatva la filosofía la base tiene que estar fuerte para vivir en la casa en el cuarto pero vas a vivir toda la vida en el Tatva todo el tiempo vas a estar en los cimientos si las verdades espirituales si la base no está bien instalado después el Rasa te parece mundano el Tatva es que Dios sea la suprema verdad que está lleno de dulzura que es Rashik Shekha que está lleno de Rasa ese es el Tatva y para hacer ese Rasa tenés que conocer el Tatva de que él es el Señor Supremo el origen de toda la creación ese es el Tatva para que el Rasa venga pero esa es la base no es el Rasa la filosofía no es el Rasa la filosofía es la base Brindavan lo que llamamos Brashdam es la morada del Rasa en general no sucede en Europa o en América entonces vivir en América en Europa es más vivir en la tierra del Tatva porque se usa más la mente porque necesitas aclarar el Tatva porque el Tatva no está claro y Rasa está muy lejos soy filósofo me gusta la filosofía porque estoy en la base y me quiero asociar con los que estén en la base no tengo interés en el Rasa porque la misma base no está clara no está fuerte todavía hay dudas entonces la meditación lo que hay que meditar es en los lilas de Rada porque sin Rada el Rasa no va a llegar y Chaitanya apareció para dar el Rasa el mismo Krishna tomando el refugio de Rada y cubierto de Rada fue el primer deseo de Krishna para aparecer el de saborear ese humor eso quiere decir que él quiere servir a Radhika él nos está mostrando que el Manjarivar es lo más alto solo necesitas la misericordia de Radhika para poder estar siempre con Krishna y de esa forma a través de Radhika es que lo entendés bien claro a él es como Brahma por ejemplo conoce el Tatva pero no entiende el Rasa entonces no puede entender cómo Krishna come del mismo plato que su amigo pero si vos tenés un amigo ese es el Rasa que comes del mismo plato que tu amigo y Brahma solo con el Tatva no podía obtener el Rasa y toma nacimiento como Haridaz en una familia musulmana él cantaba tres Laks tratando de obtener el Rasa ese es Brahma el Tatva estaba bien pero le faltaba el Rasa los que vienen a asociarse con Maja Prabhu no es que vienen por el Tatva ya están en el Tatva buscaban el Rasa pero nuestra mente del oeste sigue yendo al Tatva y no va al Rasa y entonces nos está faltando la relación desarrollar la relación con Rada y Krishna decimos que somos devotos pero sin la relación es impersonal y la asociación con Chaitanya es asociación con Rarani y por eso Haridaz obtuvo el Rasa Rádica te vuelve Chaitanya consciente sin Rádica no podés ser consciente por eso el verso de hoy está glorificando tanto solo el nombre de Rada solo el nombre cuando uno tiene fe entiende que si Dios fue capaz de en una semilla poner toda la información para que haya árbol flores frutas como no va a ser posible donde te queda la duda que Dios no pueda poner en el nombre de Rada toda esa información sobre el Manjaribab eso si no tenemos fe entonces es que estamos todavía demasiado en el Tattva y nos falta ir al Rasa para sentir el Tattva no es lo que te va a hacer consciente es el Rasa lo que te va a hacer consciente y Chaitanya quiere decir conciencia él está siempre consciente de Krishna por el Rasa por Rada Rada te hace consciente viviendo en la conciencia de alma Krishna te va a decir que sos un alma un alma pero sos marginal e independiente y condicionado todo está ahí y no nos podemos salir de ahí de esa condición pero cuando el Rasa llega Samanda Yang empezás a fluir en el Esbaru eso es Rasa el nombre te da el Rasa y para este Brahma era más importante el Tattva que este Rasa y él rogó para tomar nacimiento cerca de Brindavan y poder aprender de los que viven simplemente en Brindavan eso es Rasha Bumi y Shiva también quería alcanzar el Rasa o no y Rada cuando lo vio a Shiva le pidió el polvo de sus pies para poder alcanzar a Krishna él quería tomar el polvo de las Gopis pero las Gopis le querían tomar el polvo a él esa es la conciencia de Radhika conociendo a Rada es lo más elevado de conocer todas las escrituras conocer a Krishna es que sabes algo del Tattva y creer en eso te hace entender algo pero conociendo a Radhika y tomando el refugio de ella es que vas a lograr algo en esta vida y no vas a necesitar volver y Krishna y Krishna desea los pies de Rada y nos enseña a que hagamos eso haciéndolo él mismo Krishna le dijo a Udhava yo tomo el polvo de mis devotos y como Rada tiene el amor más grande él está siempre ansioso por los pies de ella y esa es la explicación que saborean los Sadakas Rashikas de Brindaban en Brindaban es que encontramos a los Sadakas a los Rashikas Sadakas no es más raro encontrarlos en Europa en América nosotros hacemos muchos esfuerzos por alcanzar la meta pero solamente por tomar el refugio en Rada se alcanza no necesitas ningún otro esfuerzo que entregarte tu mente tu cuerpo tu tiempo tu corazón y eso te tenés que dar cuenta por tu propia experiencia no lo vas a entender por lógica y Narada también se vuelve Shribas rogándole a Radica en el Panchatatva el verdadero devoto de Chaitanya ve a Chaitanya como Rada no como Krishna y cuando ves a Radica ves amor por Dios en todas las personas a Radica le gusta así a donde veo veo a Krishna no es así ella y le gusta que todos sus devotos vean así que a donde vean vean a Krishna entonces experimentas ese amor con cada persona no solo en el templo y cuando veas así es que ella va a pensar esta es mi devota y él vino como Chaitanya para darnos a Radica y saborearla él mismo si querés conocer a Krishna tenés que saber la vida de Krishna y la mismísima vida de Krishna la meta de Krishna es Radica eso es todo lo que tenés que saber que el amor de Krishna es Radica la mismísima vida de Krishna es amar los pies del otro de Radica y es por la misericordia de Radica que podés alcanzar los pies del otro de Krishna la grandeza de Radica es que su mirada misericordiosa riega el néctar del amor por Krishna y es por ella por la misericordia de ella que alcanzas los pies de él y de esto te podés dar cuenta por vos misma lo podés experimentar vos mismo acá cuando nos bañamos en Radakun no obtenemos a Krishna obtenemos prema amor por Krishna ella es la que te da amor por Krishna ver a Krishna con los ojos del amor quiere decir el Krishna de Radha y esas no son suficientes palabras para alabar y glorificar lo que es el nombre de Rad Jai Rade Radha 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 Radha